cada cuatro semanas, después continúa la historia y la vida de Marilina. Imagínate cómo va, esta nena, yo lo vuelvo a decir, lo digo todos los miércoles, Marilina ya es una estrella, ya ganó, ¿entendés? Gano, pierda, esta competencia, la nena ganó, va a tener muchísimo trabajo, que se ataje en todos, tiene mucho futuro, y en este caso, su vida privada, ¿qué tiene de malo? Es que no tiene que tener novia porque tiene nenitas que le siguen, las nenitas van a crecer, van a querer tener novio. No, acá lo que ellos no quieren es que se estén sugerando, lo que no quieren parecería, y con lo que me equivoco, es que se esté besando en televisión, eso es lo que no quiere la mamá. ¿Cuántas veces te besas? ¿Tengo que el mito no ir bailando? No, 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 ¿sabes qué? No, es mentira, yo sé que la señora está viendo, tampoco quiero que hable por ella, porque yo hablé con ella, y la señora es bien moderna, la abuela, es una familia de artistas también. Su mamá está ahí afuera, si querés que venga acá a decir a que ella hable, puede pasar. No, hay problema, claro, porque me parece que está su mamá y está su tío, para que ellos hablen, porque yo me tomé todo a pecho y estoy acá enfrentando. ¿Vos sos como parte integrante de la familia Marilina? ¿Cómo es la apellida Marilina? Benítez. ¿Vos sos una Benítez más? Yo me comunico mucho con ellos. ¿Sí? ¿Por qué te tomaste el trabajo y la iniciativa? Ya te dije que yo le prometí a ella que le iba a ayudar. ¿Sí? Y yo cuando prometo algo... ¿Quiere decir que no sos tan mala como te pintan? Yo no sé por qué me pintan de mala, quizás, porque a veces me defiendo, qué sé yo, o sea, que venga alguien a decir... La cachorra me hizo de este mal. Pero Carmiña te acaba de decir mosquita muerta, por ejemplo. No, no, que no me venda a mí que venga a llorar acá para que se le perdone lo que quise hacer con Marilina. O sea, a mí... Yo no tuve ninguna mala intención como para pedir que alguien me perdone. Le afectó, te cuento. Muchísima gente habló, no solo, sino con la gente, que ella te haya hecho caso a vos y le haya pateado a Fabio. Muchísima gente no le votó a ella. Perdió muchísimos votos porque vos te fuiste, te metiste ahí, aunque no creas. Espera un ratito, eso no sabemos. Tampoco puedes asegurar. Tampoco no sabemos quién le votó por qué y quién no le votó por qué no. Pero sabemos que tuvo 63% otra vez que sí está de acuerdo y 82% antes. Porque estamos fluctuando acá el mar de posibilidades y de cosas que no vamos a saber nunca. Qué es lo que hizo la gente, por quién votó y por qué no votó. Eso nunca vamos a saber, ¿sí? ¿Usted quiere decir algo antes de ir a la segunda parte? No, vaya con la segunda parte. Vayamos a la segunda parte porque esto continúa. La cachorra vino, prendió mechas, salvió la casa y continúa el incendio. Segunda parte, cachorra Marilina. No, yo por ejemplo, ¿sabes tú tenés que mentalizar primero esto? Ay, sí, después. ¿Entendés? Yo tengo 21 años, ¿entendés? Yo tengo todavía años para enfocarme en mi carrera, antes de formar, en tener una relación miseria que de repente te atormento, que cuando me transformas en una línea. Sí. Entonces vos tenés que estar tranquila. Sí. Vos tenés que estar tranquila, ¿por qué? Porque vos en el escenario tenés que cantar bien. Si vos, bueno, si vos tenés en la cabeza que sabés, Gina, que está mal porque a tu mamá no le gusta y tu mamá está enfrente y sabe que no le gusta lo de Fabio, eso te está en la zona. Entonces vos tenés que estar tranquila. ¿Cómo vas a estar tranquila? Por más de que te duela, vos tenés que siempre tomar la decisión correcta. Y vende acá y acá, ¿entendés? Tu mamá, tu gente y tu carrera. ¿Sí? 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 No le comenten nada de afuera, por favor. Nada, nada, nomás. En fallo nomás. Eh, sí, pero su mamá no mandó que le diga. No, 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 no. Así que ya le vamos. Sí. Si no regresas y oraré, sé que me sirve tu recuerdo. No aguantaría estar viviendo sin suceso. Gracias. Estamos entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, me quedes mucho. Tengo que abrir. Me van a ver. Tengo que abrir. Me van a ver. Ya. ¿Cómo me quita la mano? Uh-huh. Me van a pillar. Aquí se llega, se llena, la moneda de la fundia. ¿Qué? ah wow la cia ¿Qué pacto estaban cerrando ahí? Yo estaba queridísima tener micrófono. ¿Qué pacto estaban cerrando ahí? ¿Pero quién pidió apagar el micrófono? Ella. A vos. Y me contó Mariana lo que le dijiste. Me dejan, por favor, que ella responda lo que yo le pregunto, ¿sí? Vamos a ver si dice la verdad. Sí. Apagaron los micrófonos, te metiste, hiciste lo que quisiste. Porque a través de las redes sociales a mí me están diciendo también que a partir de este momento cualquier mamá tendría que tener también la posibilidad de enviarles mensajes contigo a tus hijos, ¿verdad? O a través de Amarilla también, que es el hijo que le llevó mensajes. Todos los días me escriben y yo me niego. Ahora voy a hacerlo más ya también. Sí, ella puede faltar. ¿Qué pasó allí? Nada, hablamos otra vez sobre lo que yo le prometí. Sobre lo que ella... Estás jugando en un terreno tan fangoso. Estás al límite, cachorra. Estás al límite. ¿Eso es lo que le dijiste? Yo le hablé sobre la promesa que le hice, sobre lo que ella me pidió. ¿Y la sugerencia que le diste? Ella contó en cámara y todo ya. Le contó a Fabio. ¿Qué? ¿Puede contando? Le dijo la cachorra a ella, a Marilina, que renuncie de la academia. Dios mío. ¿Y puedo explicar por qué? No puedo creer. Porque supuestamente hay un contrato, un precontrato que Marilina había firmado con Paraguay Music, que si gana la competencia tendría que estar ligado a eso y ella le sugirió, la cachorra le sugirió que eso no le convenía, por lo que tendría que llegar a una instancia a retirarse antes de que sea muy tarde. Eso fue. Le sugerí. ¿Por qué? Porque ese día que fue su cumpleaños, el sábado, yo me fui a la casa y le fue su cumpleaños, yo me fui a llevarle el regalo y le dije, bueno, yo voy a cumplir contigo, ¿verdad? Lo del tema que le prometí, lo de su mamá. Y ella ahí me pidió y me dijo, yo quiero que vos seas mi manager. A ver, nena, yo te voy a explicar algo. Ella entra a este programa, firma un contrato, sabiendo bien que el premio es un contrato con Paraguay Music. Tengo entendido yo que no hay un artista que no lo haya logrado trabajando con Paraguay Music. Se entiende perfectamente que vos sos su ídola, lo que sea, pero acá hay un tema. Es una nena que se deja influenciar muchísimo, se nota. Bueno, ok, por eso. Yo me lo he terminado un ratito, pero me parece que meterte tanto en su carrera. Yo me metí porque ella me pidió, yo no me metí a sugerirme eso. Faltarle al respeto a la producción de este canal, de este programa, siendo que te dio tanto, diciendo apaga tu micrófono, te dijeron, no le digas nada, volviste a hacer. Para mí es horrible que hagas esto, siendo que tanto te dio este canal y este programa y la gente que trabaja en la academia, así como que trabaja en Baila conmigo Paraguay. Sí, yo sé, pero como te digo, yo me metí porque ella me pidió algo y yo le dije, si vos querés trabajar conmigo, y le pregunté sobre su contrato y me dijo ella, esto y esto es. O sea, vos está queriendo ganar plata a costa amarilla. No, 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 yo le quiero ayudar a ella y ella me pidió que yo le represente. ¿Por qué? Porque ella necesita ayuda, tanto como trabajo, como emocional y personal. O sea, una persona que le ayude como persona. Yo le voy a seguir ayudando a ella, trabaje con quien trabaje. Cortita, muy cortita. Cuando vos entraste a la casa a hablar con Marilina, vos tenías ya una sugerencia y sabías muy bien que no tenías que hablar nada fuera de lo que pasa afuera, por más desesperación que vos tengas por parte de su mamá, de su familia, digamos, rompiste con esa regla. Sí, pero a mí me dijeron que ya la mamá de Jazmín también entró y que habló de esas cosas. O sea, que habló cosas de afuera también. O sea, no soy la única, ¿verdad? Y como te digo, ella me pidió eso, por eso yo me metí. Porque ella me pidió, yo le dije, si vos en realidad querés trabajar conmigo y vos ganás este certamen, porque vos tenés muchas posibilidades de ganar, no vas a poder trabajar conmigo. Y yo le dije, tendrías que salir, pero yo sé que no va a salir. Yo no quiero que salga porque ella es una de las postulantes que prácticamente tiene las de ganar. Pero yo le dije eso, o sea, porque ella me pidió eso nada más. Pero yo sé que no va a ser porque nadie va a hacer eso. Pues yo no le dije, deja la casa. Por eso. Bueno, vayamos para otro lado, ¿sí? Porque ya está con nosotros también el último eliminado. Y precisamente por Marilina. Y además todo el mundo decía, es tan popular. Él que también era serio candidato a llevarse la competencia con nosotros. Fuertes los aplausos para Eric. Hola, Eric, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te sentís? De lujo. ¿De lujo? Sí, ya. Antes de hablar sobre tu tema, contámela, por favor, ¿cómo vivieron ustedes en la casa que la cachorra se haya metido? ¿Ustedes supieron que le dio consejos a Marilina? Ahora yo me entero. Ahora te entero. Cuando estabas en la casa, ¿no se enteraron ustedes de eso? Había que Dani decía cosas así, pero tipo en clave, ¿entendés? Que yo no entendía mucho. No te importaba mucho tampoco. Y Fabio tampoco nos dijo, la cachorra le dijo a Marilina para que rompa conmigo, etc. ¿No les comentó a ustedes? A mí particularmente no. ¿No? ¿Y qué opinión te merece esto que estás escuchando ahora? ¿Te gusta que ella se haya metido y que se meta tan adentro y que le dé consejos a Marilina? Y mira, si como ella dice, por ejemplo, si le nació del corazón, eso creo que no estaba bien. Eric, ¿le crees vos a la cachorra que vino a contar acá? Yo, sí. ¿Sí? Sí, le creo. Marilina dio su versión, porque ya escuchamos lo que le dijo la cachorra a Marilina. Pero Marilina también habló de qué le dijo su futura manager, según la cachorra está diciendo acá. Veamos por favor, director. La vez pasada, cuando fue mi cumple, mi mamá se acercó a darme ese regalo cuando me trajo la virgencita, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y sí, esa vez también se acercó a mí y me dijo que me alejara de Fabio. Me dijo, alejate de Fabio, me dijo. Y después, la vez pasada, fue mi cumple, o sea, fue mi cumple. Y la cachorra se fue en mi casa a visitar a mi mamá y todo eso. Y mi mamá le dijo, o sea, le pidió para que me diga que me alejo otra vez de Fabio. Y ella me dijo eso. Que me alejara de él. Que a la gente no le gusta que estemos juntos, que nos estemos besando todo el tiempo y todo eso. Y eso me dijo. Y le dije que sí. En ese momento no supe qué decirle, pero le dije que sí, que iba a hacer eso. Pero ahora cambié, ya. Ahora voy a hacer lo que mi corazón me diga y ya no me importa más lo que diga la gente o eso. Voy a hacer lo que yo quiera ahora. Ahora ya súper bien, ya estamos juntos ya otra vez. Y bien, ya, ya bien, ya estamos. Vino y me dijo muchas cosas que me ama y todo eso y que a él no le afecta nada, que a él no le afecta. Por ejemplo, acá en la casa él es otro, dice, y en el escenario es otro. No sé si me entendés. No le afecta a él nuestra relación tanto como para cantar, ¿entendés? En el escenario con la cachorra y Fabio, sí, eso sí me afectó, no me esperé en ese momento, pero... Pero ya, ahora todo bien, por suerte otra vez. Esto no está grabado, no, ¿verdad? Yo voy a contar, pero no quiero nomás, por favor, que me metan en el problema. Sí, o sea, ella me dijo que posiblemente puede ser que yo esté en Baila Conmigo o algo así. Y que ella también va a entrar ahí y que los dos vamos a competir, algo así me dijo ayer. Y sí, es que me dijo ella, vos puedes ser una de las ganadoras, o sea, ella dice que yo puedo ser la ganadora de la academia. Y me dijo que Paraguay Music, ¿cómo te voy a decir? Si es que gano, voy a trabajar con Paraguay Music y que ellos me van a, ¿cómo te puedo decir? A quitar toda la plata de que gano, ¿entendés? Algo así. Que renunciaran nomás de acá.